¡Hola! Yo soy plátano, yo soy menta y amelocatón, yo soy regalí y yo soy un pequeño fresón. ¡Explosiones de sabor! Somos dulces como tú, para el buen humor, las gominolas son lo mejor. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a estar siempre junto a ti! ¡Gominolas! Somos gominolas. ¡Distintos sabores! ¡Divertidas y muy molonas! ¡Somos gominolas! ¡Distintos colores! ¡Llamativas y muy sabrosas! ¡Dominolas! 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 Si estás harto tú, chaval, tienes que venir, nosotros lo podemos cambiar. Esta es la solución, pica, pica en cantidad, mola mogollón, las gominolas van a triunfar. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a estar siempre junto a ti! ¡Gominolas! Somos gominolas, distintos sabores, divertidas y muy molonas. Somos gominolas, distintos colores, llamativas y muy sabrosas. ¡Dominola! ¡Ha! ¡Hey! 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 ¡Hey!